Vecinos de cuatro unidades habitacionales, Arcos, San Juan, 1, 2 y 3, cerraron la calzada San Juan de Aragón para ser escuchados por alguna autoridad, ya que desde hace más de una semana no les llega el agua potable a sus viviendas. Siete días sin agua, entonces pues ya tanto todos los vecinos ya estamos inconformes, molestos de que pues no es justo que estemos sin agua tanto tiempo. Según los habitantes, son más de mil familias afectadas. La poca agua que les llega por las tuberías está sucia y no la pueden usar. La calidad de agua la tenemos asquerosa, parece agua de tamarindo o peor. Todo ocurrió supuestamente debido a una bomba descompuesta. Porque si tuviéramos los dos pozos, si falla uno, pues tenemos el otro para que funcione, subsidia esta situación de la escasez del agua. Pero el problema es que hasta que truena el motor es cuando empiezan a hacer las condiciones de trabajo. Y creo que no se vale porque eso es cada año. La línea 6 del Metrobús que va de Villa de Aragón al Rosario estuvo afectada por varias horas. Personal de la alcaldía Gustavo Amadero llegaron para dialogar con los afectados y les propusieron una mesa de diálogo para este jueves. Si mañana a la una de la tarde no tenemos agua y no queda el pozo, entonces pues vamos a tener que volver a bloquear. Esto fue lo que ocurrió durante esta noche y madrugada mientras usted dormía.